¿Qué tal amigos? Pues soy Rubén Rivera desde Ciudad de México. El día de hoy tengo algo que comentarles. El día de ayer en la Cámara de Diputados pues se aprobó la Ley de Ingresos. Esta Ley de Ingresos prevé mayores impuestos al precio de las gasolinas, pero también a los estados de la República. Vamos a conocer a detalle cómo impactaría este posible aumento del precio de las gasolinas para que los estados el próximo año de 2012 puedan obtener los mismos recursos que este año de 2010. Vamos a ver la nota. Aquí en Cancún se firmó la Alianza para el Progreso y la Seguridad de América del Norte. Soy Rubén Rivera. Estudié la licenciatura en Economía y desde hace más de 10 años participo en la radio, la televisión, el Internet y ahora en las redes sociales. Este es el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas. Aquí se encuentran cuatro de los periodos fundamentales de la historia de esta capital del Estado. He identificado a ese equipo como una empresa innovadora que cree en el valor y en el talento de las ideas. Nuestro país comparte una frontera de más de 3.000 kilómetros de longitud con los Estados Unidos de América. Me dedico al periodismo de investigación especializado en temas de migración, economía, seguridad y nuevas tecnologías. A pesar de que la invasión española dejó bajo el asfalto mil años de civilización. En ese entonces se empezaron a ir, estoy hablando por el 15, el 10, ya había, entrando el siglo ya iban gente desde aquí. Me interesan las nuevas herramientas tecnológicas que permiten crear historias más cercanas a la gente. La visualización de datos, los recursos multimedia, las redes sociales. Me considero un viajero incansable. 27.000 habitaciones con que cuenta Cancún, cerca de 17.000 se han quedado sin reservación. Estoy convencido de que el periodismo no es el mismo hoy. Existen mayores recursos que utilizar y escribir bien no solo es necesario para contar una historia. Debemos estar ahí para vivirla. Soy Rubén Rivera y soy periodista.